Mi nombre es Wilma Rosquina Mondragón, estamos acá desde el Centro Comercial Ciudad Victoria. Quiero presentarles mi novela Carne para Caníbales, que está en el marco de la fiesta departamental del libro. Como autor, quiero agradecer el espacio a la gobernación y a las personas que han permitido esta fiesta tan importante para nosotros, los autores y los escritores regionales. Muchas gracias. Mi novela pueden encontrarla también en el Centro Comercial Pereira Plaza, en Ciudad Victoria o en la Librería Nacional.